¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En esta nueva temporada 6, una de las cosas nuevas es el crafteo, el poder armar nosotros nuestras propias cosas. Y una de las cosas que tiene bastantes crafteos es el arco. Como ven, en este video les voy a enseñar cómo hacer todos los tipos de arco. Hay un total de 11 arcos distintos y les voy a enseñar cómo conseguir todos y cada uno de ellos y qué se necesita para hacer esto. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer esto. Ok, para ponerlos un poco en contexto vamos a entender cuáles son todos los arcos. Hay un total de 11 arcos. Empezamos con este, el arco improvisado. Es el primer arco de todos. Este arco, como ven, solo es verde sencillo y compartimos un total de 23 flechas. Ahora, este arco si lo vemos nos sale el símbolo de que lo podemos mejorar. Cuando lo mejoramos, lo podemos mejorar a un arco primitivo o un arco mecánico. Esto va a depender de qué tipo de mejora vayamos a obtener. Los arcos primitivos tienen unas mejoras y los arcos mecánicos tienen otras mejoras. Ahora, ¿cómo hacemos cada uno de ellos? Bueno, como ven, aquí en la parte de fabricar nos dice que necesitamos un nuevo material. Esos materiales los vamos a tener acá arriba en recursos y vamos a ver que son huesos de animales, piezas mecánicas y vesículas apestosas. Esos son los tres materiales que podemos conseguir en la nueva temporada. ¿Cómo se consiguen los huesos? Bueno, bastante fácil con los animales. Metieron nuevos animales al juego, los cuales si nosotros los matamos podemos conseguir huesos. También rompiendo estructuras de huesos, todo nos va a dar el recurso de los huesos. Hay ahora en el mapa jabalís, lobos, pollos y ranas. Los jabalís van a salir alrededor de las zonas con nombre, por ejemplo, alrededor de Cetos Sagrados encontraremos jabalís, alrededor de las arenas artes jabalís, de la Ciudadela, de la Alameda, o sea, alrededor de las ciudades vamos a encontrar jabalís. Los lobos los vamos a encontrar en las zonas boscosas, bastante sencillo, entre ciudad y ciudad los podemos encontrar de vez en cuando salen. Las gallinas van a salir en las granjas, que es acá arriba, en estas dos zonas más o menos, vamos a encontrar gallinas y de vez en cuando cerca de los ríos. Y las ranas también van a salir siempre donde haya zonas con agua, más en Pantano Pegajoso, en Alameda Afligida, en todas las demás zonas que están cerca del agua vamos a poder encontrar ranas. Con eso vamos a poder hacer esto. Ok, vamos a necesitar matar animales para poder conseguir los huesos. Y también para poder conseguir el otro recurso, que son las vesículas apestosas, vamos a tener que matar ranas. Cuando nosotros matamos ranas nos van a dar de drop o nos van a dar las vesículas apestosas para que sepan cómo obtenerlas. Una vez que ya saben cómo obtener estos elementos, también nos faltan las piezas mecánicas. Las piezas mecánicas las vamos a obtener cuando nosotros destruimos vehículos o cajas de herramientas. Hay cajas rojas que se encuentran en el mapa que si nosotros las rompemos vamos a poder obtener una pieza. Entonces, esa es la manera en la cual vamos a poder obtener estos tres recursos. El primer arco, si lo queremos hacer primitivo, nos va a pedir cuatro huesos. Y si lo queremos hacer mecánico, nos va a pedir cuatro piezas. Entonces, una vez que nosotros mejoramos el arco a cualquiera de los dos que nosotros queramos, vamos a tener distintas mejoras. En este caso, miren, así es como se craftea. Pero aquí yo ya tenía preparados los dos arcos que se pueden hacer. El arco mecánico y el arco primitivo. Los dos igual tienen un total de 23 flechas. Y vamos a ver las mejoras de cada uno. Aquí hay dos mejoras por cada arco. Si vamos primero al arco mecánico, tenemos la mejora de arco explosivo y la de arco de choque mecánico. Ahorita les enseño cada uno de estos. Y si nosotros nos vamos al arco primitivo y vemos las mejoras, vemos que igual tiene dos mejoras. Arco apestoso primitivo y arco ignio primitivo. Aquí nos dicen qué es lo que necesitamos para cada uno de los arcos. Vamos a empezar primero con el mecánico. El arco mecánico tiene dos mejoras. Que es este, el arco explosivo mecánico y el arco de choque mecánico. Para poder hacer este arco, vamos a necesitar estos dos elementos. Que son las granadas de choque o las granadas normales. Para poder hacer este arco, vamos a necesitar primero tener una cantidad de dos granadas de choque. Las cuales las podemos encontrar en los drops, en las llamas, en cofres, en distintas zonas. Cuando nosotros la encontramos, viene en un stack de dos. Eso quiere decir que vienen dos granadas de choque. Entonces con eso ya podremos hacer nuestro arco. Como ven, ahí ya nos dice que lo podemos fabricar. Y para poder hacer el otro arco, vamos a necesitar seis granadas. Las granadas vienen en stock de tres. Eso quiere decir que vamos a tener que encontrar dos granadas. Para que nos den el total de seis y lo podamos mejorar. Como ven, ya podemos fabricar los dos. Podemos hacer el arco explosivo mecánico o el arco de choque mecánico. En este caso, vamos a hacer el choque. Para que lo vean. Ahí está. Como ven, 23 balas. Este arco tiene nuevos efectos. Que sirve como la granada de choque. Estamos usando las flechas. Entonces tenemos 23 tiros para empujar a las personas con este arco. Y aquí ya tenía preparados los dos arcos. Que es el arco de choque mecánico. Que es el que tengo ahorita. Y el arco explosivo. Como ven, el arco explosivo va a ser exactamente igual. Vamos a consumir flechas. No vamos a consumir granadas. Por eso es que ya lo hicimos. Como ven, nosotros disparamos. Y va dejando ahí el rastro de cuatro granadas. Es algo letal. Así que tengan cuidado cuando lo encuentren. Entonces dejamos ahora los arcos que se hicieran mecánicos. Y vamos ahora por los dos arcos primitivos. Si nosotros agarramos el arco primitivo. Vamos a ver que tenemos dos tipos de mejoras. Que es el arco apestoso primitivo. Y el arco igno primitivo. Para ser el apestoso. Vamos a necesitar el nuevo recurso. Que es el que les estaba diciendo. Aquí está. Son las vesículas apestosas. Para obtener las vesículas apestosas. Entonces hay que matar sapos. Una vez que nosotros matamos un sapo. Nos va a soltar una vesícula apestosa. La otra manera de hacer este arco. Es consiguiendo el pescado apestoso. Como ven, aquí tenemos el pescado apestoso. Este pez lo podemos conseguir en cualquier zona. Podemos pescar en cualquier zona. Y nos lo va a dar. No necesitamos una caña profesional. O una zona en específica. Pero cuando nosotros lo queremos mejorar. Como ven, ahí ya tenemos para hacerlo. Aquí tenemos el igno primitivo. El cual vamos a necesitar luciérnagas. Las luciérnagas las podemos atrapar cerca de las zonas donde haya río y bosque al mismo tiempo. En las costas se van a ver en el atardecer. Únicamente salen en el atardecer en el mapa. Entonces estén al pendiente. Porque en el ciclo de día de donde la noche no los van a poder encontrar. Entonces esta es la manera. Y los bidones de gasolina. Esos bidones de gasolina los vamos a encontrar en todas las paradas de autobuses. O en las gasolineras. Una vez que los fusionamos vamos a tener el arco igno primitivo. Como ven, ahorita vamos a hacer de prueba el apestoso. Para que vean como se craftea. Y en este caso ya tenemos dos arcos apestosos. Vamos a dejar uno. Y les voy a enseñar como funcionan estos dos. Como ven, este arco lo que va a hacer es... Vamos a estar quemando cosas. Ahí está. Para algún tipo de estructura. Vamos a ver si las puede quemar. No, no las quema. Ahí está. O a lo mejor puede quemar las estructuras enemigas. Porque a los enemigos cuando tú les das, sí los deja quemándose. Y el otro arco es el arco apestoso primitivo. Y este va a dejar la estela apestosa. La cual te va bajando de 5 en 5 de vida. Si nosotros nos acercamos... A ver... Vamos a ver, ahí está. Nos baja de 5 en 5. Y a ver... Baja 35 con todo el envenenamiento. O sea, si nosotros nos quedamos todo el tiro. Nos va a bajar 35. Y aparte sumamos el daño de impacto. Entonces, todos los arcos van a estar consumiendo únicamente las nuevas balas. Que son las flechas. Aquí está. Munición, flechas. Ahora dirás... Oye, ¿sabes qué? Me enseñaste 7 y me dijiste que son 11 arcos. Bueno, les explico. Todos los arcos tienen su versión legendaria. Entonces, esos son los 4 arcos que tenemos. El ignio primitivo. El apestoso primitivo. El arco de choque magnético. Y el arco explosivo mecánico. Estos 4 tienen su versión legendaria. Que es la versión dorada. Y hacen más daño al impacto. Todos los efectos son exactamente iguales. Pero el impacto es más fuerte. Todas estas usan flechas como munición. Y vamos a ver que son muy, muy fuertes. Cada uno tiene su especialidad. Cada uno tiene su cosa que los caracteriza. Que explotan. Que dejan estrellas. Que te sacan volando. O sea, son distintas cosas. Y así amigos, es como se pueden conseguir los arcos cuando tú los quieres craftear. Dependiendo desde el principio qué tipo de arco quieres. Es el tipo de arco que te dan. Otra manera para poder conseguir todos los arcos. Y ya en la versión legendaria. Es comprárselo a los NPC. Los NPC son los vendedores que salieron en esta temporada. Hay un total de cuatro vendedores. Y cada uno vende uno distinto. Hay que encontrarlo dentro de todos los 46 que hay. Si no sabes dónde está la ubicación de los 46. Bueno, acá arriba. Aquí. Espera. Ahí arribita. Te voy a dejar una tarjeta. En la cual te voy a enseñar dónde están los 46 NPC. Y qué es lo que te vende cada uno. Te va a ser de mucha ayuda. Para poder también encontrar cuáles son los NPC que venden los arcos ya en forma leyenda. Y eso es todo amigos. Ahora sí. Un mega videazo. En este videazo ya saben cómo hacer todos y cada uno de los arcos. Cuáles son los efectos. Y cómo se consigue cada una de todas las divisas. Así que ya tienen la guía completa y definitiva de cómo hacer todos los arcos. Si este video fue de tu ayuda. Me ayudaría mucho dejando tu manita arriba. Compartiéndolo con tus amigos. Y también me puedes ayudar mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda del Forded. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.